Mi amado, me encontraré, no quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero adivinar, en tu silencio me sentiré. Y en tu presencia me gozaré, no quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero adivinar, en tu silencio me sentiré. Y una voz inexplicable me abrió, no importando mi condición, de un pecador que salvaste. Caminaré hacia tu altar, y así me amado. Yo encontraré, no quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero adivinar, en tu silencio me sentiré. Y en tu presencia me gozaré, no quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero adivinar, en tu silencio me sentiré. Bajo tu sombra quiero adivinar, en tu silencio me sentiré. Y una voz inexplicable me abrió, no importando mi condición, en tu silencio me sentiré. Y una voz inexplicable me arrojó, no importando mi condición, Mi condición del pecador me ensalvaste. No importarlo, mi condición del pecador me ensalvaste. Señor, en este momento, en este tiempo de tu misericordia, quiero pedirte especialmente perdón. Perdón en lo que no supe amar en mi vida y perdón en lo que no supe ver que tú le dabas a mi vida. Te pido sanación interior, sanación que a veces no he sabido realizar en los tiempos favorables de mi vida y que hoy, Señor, en tu presencia, quiero volver a renovar el primer amor contigo, Jesús. Señor, te pido sanación de mi pasado. Lo que pueda estar arrastrando de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, formas, caracteres, gestualidades, formas de reaccionar, pensar, que muchas veces te han limitado, y no es porque ellos fueran malos. Te bendigo por ellos, Señor. Te bendigo por ellos. Los han dado con todo mi corazón. Pero lo que sigo por ellos sin querer, como yo también muchas veces, sin querer, sin darme cuenta o creyendo que es normal sentir, pensar o actuar así, me ha lastimado la vida. Señor, de todo bloqueo, de toda situación frustrante, de toda situación higiente, de toda situación que me ha golpeado la vida y que cuando me pongo a pensar enseguida, brota en mi mente, en mi corazón, en mis palabras, en mis reacciones, por aquello o por algo nuevo en mi vida. Señor, de mí no sanación intergeneracional. Sanación a través de las generaciones de mi vida. Como tu palabra lo dice, de generación en generación. Señor, Señor, líbrame de toda cadena consciente o inconsciente en mi vida interior. Líbrame, Dios, de todo pecado consciente o inconsciente realizado en mi vida y que a veces nadie ha sabido solamente tú y yo y que lo he guardado y sepultado dentro de mí creyendo que ya no está. Hoy, Señor, no vengo a revolver mi pasado, vengo a entregarte mi pasado. Y de mi corazón, Señor, sienta el arrepentimiento, sienta la renovación, sienta la frescura de tu perdón. en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, en mi vida, en mi hablar, en mi escuchar, en lo que hice, lo que hice. Señor, no quiero vivir mirando atrás. Hoy es tiempo de gozo. Hoy es tiempo de legría. Hoy es tiempo de romper cadenas. Cadenas que no me han dejado avanzar, que no me han dejado crecer. Cadenas que me han provocado muchas veces miedos en mi vida. Miedos bloqueantes, miedos paralizantes, miedos frustrantes. Señor, santa. Quiero escuchar a tu amor. y quiero ensalar lo que nos sirve. No es bueno, no es salvo en mi vida. Ven, Señor. Ven. perdóname. En lo que rastro, en lo que yo no se lo diré mal, y en lo que hoy te entrego, me arrepiento. Pero sé, Señor, que Tú me levantas, que Tú me levantas, y me dices como a aquella mujer, levántate. ¿Dónde está la gran cosa? ¿Dónde han quedado tus acusadores? ¿Dónde están tus acusificadores? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde está tu acusado? Tú dices, Jesús, yo te demoro Ven de atrás, no vuelvas atrás Gracias, Jesús Saca mis pensiones, saca mi nervio, mis ansiedad y mis contracturas Saca la rigidez de mi rostro Que pueda sentir que mi rostro tiene paz en tu presencia Que mis hombros, mis espaldas, mi cadera, mis piernas, mis brazos Dejan estar densos Con lo duro trabajé Señor, las carnes interiores me besan Hoy, Señor, espiritualmente, vos te dejabas en la puerta de tu casa Para que cuando salga de aquí, ya no esté Y si está contigo, la carga es matriana Salve, Jesús Rompe cadenas Y perdóname Y perdóname Te lo digo Señor, me acuerdo Y en una de las voces De los que se sienten perdonados y agradecidos Jesús Pésame en mi alma Y en el revento de todo corazón, me habéis ofendido Pésame por el infierno que vestí Y por el cielo que perdí Pero mucho más que pesa Porque me mando ofendir A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes que hubiera el muerto y haberos ofendido Y no conozco firmemente No me hagan más Y en el cargo de todas las acciones Proporciona en el grado Amén Ahora, hermanos